Porque también ganamos oro en alegría y diversión, Jojo Jorge Falcón en el Teatro Principal ¿Qué tal amigos de Puebla? Yo soy Jojo Jorge Falcón Jueves 4 de Octubre, funciones 7 y 9.30 de la noche, boletos en taquilla del teatro, informes al 228-3990 y 413-6632 Yo soy como soy, Jojo Jorge Falcón